Este primero de julio, vota por las mejores propuestas. Quiero que conozcas mis propuestas y que sepas que soy una mujer de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de resultados. Desde el Senado de la República queremos apoyar a los padres de familia, pero sobre todo la educación de sus hijos. Quiero decirte que vamos a impulsar mayor número de escuelas con jornada completa. Esto quiere decir que los padres de familia tendrán mayor tranquilidad de que sus hijos estén tomando clases, haciendo tareas, con personas capacitadas que son sus profesores. En lugar de estar en las calles, estarán en un lugar seguro, fortaleciendo sus conocimientos. Este primero de julio, para el Senado de la República por el Distrito Federal, vota Silvia Pérez Ceballos. Cuento con tu voto. Este primero de julio, tú decides. Partido Acción Nacional.